Hola, hola, feliz semana, bienvenidos a mi canal nuevamente, mi nombre es Marita Cruz y como todos los jueves, hoy te tenemos tu clase de pilates. Vamos a estar utilizando tobilleras con peso y la pelotita de pilates o cualquier pelota que no esté muy inflada te sirve, ¿ok? Las tobilleras tratan de buscar peso que no sea mayor de un kilo y medio porque si no estás acostumbrado o acostumbrada a hacer ejercicios con tobilleras, de repente vas a provocar un daño o vas a provocar una tensión innecesaria en lo que es la cadera o en la espalda baja, ¿ok? Si no tienes el equipo, no te preocupes, puedes hacer toda la secuencia, todos los ejercicios sin necesidad de utilizar equipo. Recuerda suscribirte a mi canal, dale compartir, pasarle el video a tus amigos o amistades que necesiten fortalecer el cuerpo y sobre todo que se quieran ejercitar, que se quieran mover de una manera saludable. Recuerda que eso de que si no hay dolor, no hay satisfacción, eso ya no vale. Los ejercicios tienen que ser de manera que los puedas disfrutar y que sobre todo te hagan beneficios en tu organismo. Vamos a empezar cuando estés listo. Vamos a empezar con las piernas cruzadas. Nos vamos a sentar en posición de meditación o en posición de yoga, con las piernas cruzadas y vamos a colocar tu penotita en el piso, en el lado izquierdo. Vamos a subir el brazo derecho, bajamos los hombros, contraemos el piso pérdico, los abdominales y flexionamos al momento de exhalar. Inhalamos, regresamos. Vamos a hacer dos más. Exhalamos, inhalamos y la última. Exhalamos, inhalamos. Vamos a cambiar la pelota al lado contrario y cambiamos el brazo. Bajamos los hombros, contraemos abdominales y piso pérdico y exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Y hacemos una más. Exhalamos. Inhalamos. Con control, regresamos. Vamos a cambiar las piernas y vamos a sostener la pelota en tus manos en la misma línea que tu pecho. Los brazos van a estar paralelos al piso. Bajamos los hombros y vamos a hacer rotación de torso para un lado, para el centro y para la derecha. A un lado, al centro, no para adentro, ¿ok? A la derecha. Vamos a hacer tres. Con control. Exhalamos, inhalamos, exhalamos. Hacemos dos. Vamos a tratar de mantener la cadera súper estable y vamos a tratar de sentir que la rotación del cuerpo viene desde tu caja torácica. Botamos la pelota. Ahora, nos preparamos para acostarnos en nuestra espalda utilizando la pelota. La pelotita nos va a servir para hacer que los ejercicios sean un poquito más complicados para el balance y así los músculos, la musculatura de todo lo que es tu torso se va a tener que contraer para ayudarte al balance y vamos a trabajar amarentoso de una manera inteligente y eficaz. Vamos a agarrar la pelotita y nos vamos a acostar con control en tu espalda. Subimos la cadera y ponemos la pelota en lo que es la parte baja de tu sacro o de tu coccix. Relajamos los brazos hacia los lados y vamos a mover la parte púbica de tu pelvis hacia adelante hacia tus costillas. De ahí vamos a subir una pierna al tiempo y subimos la otra. Mantenemos el balance, miramos directo al techo pero como si tuviésemos una manzana en medio de la quijada y el pecho. De ahí vamos a hacer una pierna tiempo, extensiones. Hacia adelante, al centro. Hacia adelante, al centro. Vamos a tratar de que las rodillas estén en línea con las caderas al momento de regresar a tu posición de inicio. Conectamos mente, músculo. Vamos a sentir un poquito los cuadriceps y vamos a sentir bastante en los abdominales. Vamos a hacer cuatro, tres, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos. Hacemos dos, miramos el techo fijada un poquito el pecho. Y la última. Con control. Vamos a subir las piernas. De ahí, bajamos, subimos. Bajamos, subimos. Las piernitas, regresamos. Vamos a hacer tres. Inhalamos, exhalamos dos, inhalamos, exhalamos la última, inhalamos. Ahora vamos a bajar la pierna al tiempo con control, con control. Despacito, subimos. Una pierna al tiempo, con control despacio y subimos. Inhalamos o exhalamos. Como sientas que está bien, pero recuerda, la respiración siempre va por la nariz y exhalamos. Y exhalamos por la boca. Con control. Y vamos a hacer tres más. Tres. Bajamos. Dos. Y la última. Regresa. Vamos a doblar las rodillas. Bajamos los pies con control. Y retiramos la pelotita de tu cadena. Ahora, nos vamos a mover hacia un lado y nos incorporamos un poco para poner la pelota ahora en medio de tus homoplatos y la manta. Nos vamos a sostener la cabeza. Vamos a abrir los codos. Los dedos gordos, pulgares, van a estar descansando en tu cuello. O sea, que realmente vas a sentir que la cabeza está bien, bien, bien sostenida. Abrimos los codos, miramos al pecho y hacemos extensión. Subimos la mitad, quijada al pecho y hacemos flexión de tu columna. Vamos a mover a extensión de la columna. Subimos la mitad, quijada al pecho y flexión de la columna. Vamos a hacer cuatro. Siente el estiramiento, un estiramiento delicioso. Subimos y siente el trabajo de tus flexores del torso, de tus abdominales. Flexión forward, flexión hacia adelante. Lo hace tu six-packs o esos cuadritos que a algunas personas se le ven tan visibles. Vamos a hacer la última y nos quedamos aquí. Vamos a ser pequeñitos, llevando las costillas hacia tu cadera. Respiramos. Exhalamos, inhalamos. Exhalamos, inhalamos. Imagínate que tienes un televisor sobre las rodillas y estás mirando la pantalla del televisor. Y los codos están abiertos. Seis, cinco, cuatro, tres, dos. La última la vamos a sostenir. Respiramos, contraemos, sentimos esa sensación de quemar, que realmente los abdominales están trabajando, pero sin sentir que estás agotado y que no puedes. ¿Ok? Seis, cinco, cuatro, tres, dos. Y relajamos. Vamos a estirarnos. Vamos a ir todo el piso. Vamos a relajar la cabeza si puedes. Si quieres puedes relajar los brazos hacia adelante y las piernas en el piso para que hagas una extensión, una hiperextensión de todo lo que es la espina dorsal y vas a sentir el estiramiento desde el músculo piramidal hasta el esternón. ¿Ok? Hasta donde llega la inserción de tus feet back, de tu recto femoris. Y de ahí, con control, vamos a subir los brazos, nos incorporamos muy despacito, lentamente y vamos a poner la pelota a un lado. ¿Ok? Vamos a poner la pelota a un lado. De aquí, nos vamos a acostar. Vamos a doblar un poquito las rodillas y vamos a dejar los talones de los pies en la manta. Subimos las manos un poquito más arriba de la cabeza, pero sin llegar al piso, porque luego extendemos otra vez lo que es la caja torácica y queremos que los abdominales estén trabajando. ¿Ok? Así que los brazos van a estar un poquito sobre la cabeza, pero tal vez al mismo nivel de las orejas. De ahí, quijada al pecho, contraemos abdominales y subimos y bajamos. Una vértebra al tiempo. Y con control, volvemos. Quijada al pecho, hombro relajado, subimos hacia los deditos de los pies y bajamos. Sin sentirte la espalda baja, te pega. ¿Ok? Vamos a hacer tres. Exhalamos. Inhalamos. Se llama roll up en inglés. Y subimos. Quijada al pecho. Y bajamos. Y la última con control. Subimos. Y nos incorporamos. Ahora, vamos a agarrar la pelotita y esta vez nos vamos a sentar en una posición como si estuvieses sentado en contra de la pared. ¿Ok? Si quieres puedes doblar las rodillas y sientes que te tiran un poquito los isquero. ¿Ok? De ahí, vamos a contraer el abdominal al piso pélvico y vamos a hacer. Ahora, half roll back. Subimos las manitas, los brazos, bajamos los brazos y nos incorporamos. Con control. Bajamos. Exhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Les duplí. Vamos a hacer tres. Bajamos. Subimos. Regresamos. Nos sentamos. Dos. Bajamos. Subimos. Bajamos los brazos y nos sentamos. Vamos a hacer uno más. En este último nos vamos a quedar. ¿Ok? Recuerda esos hombros alejados de las orejas. Y de ahí nada más vamos a subir los brazos. Arriba. Bajamos. Inhalamos. Exhalamos. Contra de abdominales. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y la última con control nos regresamos. Ahora, nos vamos a poner en posición de media plancha, de plancha lateral, mirando hacia adelante. Vamos a mantener la rodilla derecha en el piso, el codo derecho en línea con el hombro derecho y abrimos el pecho. Agarramos la pelotita, subimos la cadera y estiramos la pierna izquierda. De allí, vamos a tocar la pantorrilla y regresamos. Pantorrilla y regresamos. Exhalamos. Inhalamos. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y la última con control. Bajamos. Ahora, ponemos la pelota en el piso, nos quedamos donde estamos y vamos a poner el pie que está arriba detrás suyo. Y la pierna que está abajo en el piso, en este caso la derecha, va a ir a un ángulo de 45 grados. ¿Ok? De ahí, vamos a contraer abdominal en el piso pélvico, abrimos pecho, subimos el brazo, subimos la cadera y de ahí vamos a doblar y a estirar la pierna derecha. A doblar y a estirar la pierna derecha. Doblamos. Estiramos. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. La última con contra. Regresamos. Vamos a hacer el otro lado. Vamos a agarrar la pelota. Recuerda, codo y hombro en línea. Rodilla izquierda en el piso, pelotita sobre la cabeza. Contraemos abdominales, peso pélvico subimos y de ahí tocamos, pateamos. Tocamos, pateamos, tocamos, pateamos. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y la última, con control, relajados. Ponemos la pelotita en el piso. Movemos la pierna de abajo, 45 grados, la de arriba, en posición de rotación externa. De ahí vamos a subir, ¿ok? Y vamos a doblar, a subir, a doblar, a subir. Con control, hacemos ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Y la última, con control, relajamos. Fantástico. De verdad que vas a sentir como los hombros están trabajando. Vamos a dejar descansar ahora los hombros un poco y vamos a trabajar un poquito en tu torso. Vamos a agarrar la pelota y nos vamos a acostar en tu frente, ¿ok? Ahora, vamos a abrir las piernas en la misma distancia que tu manta o que tu es redondo, donde estés acostado o tu esterilla. Y de ahí vamos a llevar las manos hacia atrás con la pelota. Vamos a subir el torso y las piernas. Vamos a tomar la pelota con la mano derecha y de ahí vas a mover el brazo derecho solamente hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante, tocamos la mano izquierda. Hacia adelante, con la mano izquierda tocamos la pelota. Vamos a hacer seis, cinco, cuatro, tres, dos. La última, con control, sostenemos la pelota detrás de las manos y vamos a mover las piernas en posición de nado. Hacia arriba y hacia abajo, respirando, abrimos pecho. En siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y relajamos. Ponemos la pelota a un lado, los brazos, regresamos y nos vamos a sentar en tus telones en posición de descanso, redondeando un poquito la espalda para que relajes un poquito las vértebras de las lumbares en caso de que colocamos algún tipo de presión. Y de ahí regresamos. Antes de ser el brazo contrario, vamos a trabajar un poquito los abdominales, ¿ok? Vamos a poner las manos un poquito más adelante de los hombros y vamos a hacer una plancha completa. Controlamos los abdominales, hacemos un poquito como de top under, bajamos los hombros de las orejas y de allí subimos a plancha completa. La rodilla derecha va a ir al codo izquierdo, al codo derecho, al codo izquierdo, al piso y me das un facing double dog, lo llamamos nosotros. Redondeamos la espalda. La rodilla contraria. Derecho, izquierdo. Codo derecho, piso. Trasero al techo, bajamos los talones, redondeamos la espalda y nos vamos a plancha. La rodilla derecha, codo izquierdo, codo derecho, codo izquierdo y subimos, bajamos los talones y de ahí regresamos. Rodilla, al codo, al codo, al codo, regresamos y estiramos. Nos incorporamos. Si necesitas descansar, descansa, ¿ok? Porque esta es una posición bien difícil para tus brazos y para tus abdominales. Con control. Codo, 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 back, facing downward dog, al left. Otra vez. Codo, codo, codo y trasero al techo. Y regresa. Otra vez. Codo, 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 bajamos y llevamos el trasero al techo y los talones al piso. Y regresa. Vamos a hacer dos más. Y subimos, respiramos y inhalamos. La otra. Exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, exhalamos, y bajamos las rodillas. Ahora, nos vamos a acostar otra vez en tu frente. Yo me voy a acostar mirando hacia el lado contrario para que ustedes vean el trabajo del brazo, ¿ok? Con control, te vas a acostar en tu torso, partes delanteras de tu torso. Y vamos a agarrar la pelota en la parte de atrás. Vamos a abrir el pecho, contraemos abdominales, subimos las piernas, el torso, como si tuvieses una manzana en medio de la quijada. Y del pecho, vamos a mover ahora el brazo izquierdo hacia adelante. Tocamos la pelota con la mano derecha. Brazo izquierdo, tocamos la pelota. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Vamos a hacer seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y la última. Vamos a sostener la pelota y hacemos movimientos de nado, de chapaleta, con los pies, con las piernas. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y relajamos. Botamos la pelotita y vamos a posición de descanso. Nos sentamos en los talones, arredondamos un poquito la espalda y abrimos esas vértebras, preciosas vértebras lumbares. Relajamos la cabeza, los hombros. Respiramos. Y nos incorporamos. Vamos a trabajar un poquito los glúteos ahora y nos vamos a poner en posición de, como de cuatro, ¿ok? Vamos a mover las manos un poquito hacia adelante. Vamos a contraer abdominales, piso félvico y pateamos la pierna izquierda hacia atrás. Imagínate que la cadera tiene dos luces como la de los cabos y las luces están apuntando hacia la mano. O sea, la cadera no se nos va a ir hacia un lado, ¿ok? Vamos a llevar los codos hacia adentro, bajamos los codos y pateamos. Subimos. Bajamos los codos, pateamos, subimos. Vamos a hacer ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. En esta última regresamos, estiramos los brazos y de ahí vamos a doblar veinte veces la pierna. Diecinueve. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Quince, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Y la última con control, relajamos. Yo me voy a cambiar hacia el lado contrario para que ustedes vean el trabajo de la pierna. Pero ustedes se pueden quedar mirando hacia el lado donde estaba trabajando. Ahora, contraemos abdominales, piso pélvico y pateamos la pierna derecha, las dos caderas, la palca delante de la cadera mirando a la manga. Los dos codos mirándote a ti. Y de ahí, bajamos, subimos, bajamos, exhalamos. Ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y la última. Regresamos con control. Veinte, nueve, diecisiete, dieciséis. Quince, respira, inhalas, exhalas, doce, diez, relajamos hombros, codos, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Y la última, con control, relaja. Nos vamos a incorporar a tus rodillas, agarramos la pelotita y vamos a sostener la pelota en tus manos. Abrimos las rodillas un poquito, la misma distancia que las caderas. Y vamos a movernos hacia atrás desde la parte de atrás de las rodillas y regresamos. Si ves, mi cuerpo está derechito al momento de llevarnos hacia atrás. Vas a sentir el estiramiento en todo lo que es la parte delantera de tus muslos. Dame dos más. Y la última, con control, regresamos. Ahora, vamos a poner la mano izquierda en el piso, en línea con el ojo, ¿ok? Y de ahí, vamos a sostener una media plancha y vamos a llevar el brazo hacia el techo. Con control, vamos a llevar la cadera al techo y vas a pasar la pelota hacia la pantorrilla izquierda. Regresamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. En esta última, mis amigos, vamos a botar la pelota, ponemos las manos en la manta, mantenemos la cadera mirando hacia el lado derecho y de ahí bajamos y subimos la cadera. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y la última, regresamos. Movemos las manitas un poquito y de ahí cambiamos el lado contrario, ¿ok? Ponemos la mano en línea con el hombro. Me vas a dar una media plancha con las caderas mirando hacia delante y el brazo hacia arriba. Con control. Ahora, vamos a hacer el ejercicio. Solo ocho, porque este es un ejercicio bien difícil. Aquí trabajas absolutamente todo. Everything. En tu cuerpo. Vamos a hacer cuatro. Tres. Exhalamos. Inhalamos. Dos. Y la última, mis amores. Con control. Vamos a botar la pelotita, ponemos las manos, ajustamos las manos, los pies. Los pies van a estar mirando hacia el lado izquierdo y de ahí diez. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. La última. Jo. Relajamos. Mis amores, terminamos. Esto fue absolutamente todo. Una clase súper sencilla. Una manera de ejercitar que nada más te toma media hora. Un poquito más de media hora. No te toma mucho. Vamos a estirar un poquito tu cadera. Vamos a hacer un poquito de top on that. Luego nos vamos hacia adelante. Contraemos los glúteos y vamos a subir el brazo izquierdo. Y con control. Bajamos los deditos de las manos en el piso. Nos balanceamos en el calor. Subimos los deditos y sentimos el estiramiento de los isquios. Y cambiamos. Respiramos. Un poquito de la cadera hacia adelante. Contraemos los glúteos. Subimos. Y con control. Relajamos. Y estiramos la piernita. Y relajamos. Fantástico. Les deseo la mejor semana del mundo. El fin de semana más espectacular de lo que va del año. Se me cuidan. Recuerden, recuerden por favor de suscribirse a mi canal. Dejarme mensajitos si les están gustando los videos. Si el audio está funcionando. Yo apenas estoy empezando. Y ahí voy poco a poco. Yo tengo mi canal de suscripción. Que es privado. Donde hay un grupo de personas. Que se benefician de ciertos videos. Que coloco especialmente para ellos. Pero tienen que ser afiliados. Ahí el audio está bien. Pero este que es un poquito más público. No sé, el audio de repente se me complica. Déjenme saber si no me oyen bien. Si no me ven bien. Para yo entonces cambiar un poquito lo que llamamos el setting de mi canal. ¿Ok? Recuerden suscribirse. Darle me gusta. Compartir. Dejarme mensajes. Darme amor. Porque yo les estoy enviando todo el amor del mundo. Desde aquí. Desde mi corazón. Desde Londres donde yo vivo. A todas las partes del mundo donde estamos. Todos los venezolanos. Todos los latinos. Y todos los que hablamos en español. Se les quiere. Se les adora. Se les ama. Bendiciones. Se me cuidan. Y nos vemos la próxima semana. Besitos. Love you guys. Bye. Bye.